¡Hola chicas! Espero que todas se encuentren muy bien. El video del día de hoy es un arréglate conmigo a mi cena con mi novio de nuestro aniversario, nuestro primer año juntos. Entonces espero que les guste. Lo primero que voy a aplicar en el rostro es este primer de MAC. Llegó el momento de aplicar la base y la base que voy a estar utilizando es esta de Redland Colorstay, que dejé de usar esta base como por un mes y medio, pero ahora otra vez ya me está gustando y la estoy aplicando con esta esponjita que es la Beauty Blender. El siguiente paso es iluminar y contornear mi rostro y estoy usando productos de Maybelline, este corrector. Lo amo, es un poquito muy claro porque el que normalmente uso lo dejé en el salón de belleza, pero igual hizo el trabajo. ¡Gracias! 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 Para sellar todo este merequetengue que tengo en el rostro, estoy utilizando polvos compactos de MAC que es Studio Fix en NC40. Ahora paso a los ojos. Tomé esta sombra de Kiko en el número 214 y lo voy a aplicar en toda la cuenca. Tomo la 236 y lo aplico a toquecitos en el párpado móvil. Para delinear el ojo tomo mi Black Track, este delineador en gel y se me olvidó mostrarles que en el hueso de la ceja apliqué una sombra como un color vainilla, algo muy suave para iluminar esa parte. Y ahora voy a estar usando esta máscara de pestañas que es de Revlon y también me voy a poner unas megas pestañas postizas. También voy a pintar mis cejas, voy a llenar mis cejitas y estoy usando este kit de NYX que me gusta mucho. Y paso a mi parte favorita que es el rubor y este rubor es de Too Faced y se llama Something About Berry y la verdad que me encanta. Chicas y ahora simplemente tomo una brocha grande y difumino todo muy bien y me apliqué este labial Candy Jump Jump porque desde el principio tenía en mente que quería este labial pero lo terminé cambiando, ya van a ver. Y tomo este Dry Shampoo que son de las Kardashian y en realidad no es mío, es de Fanny, no le digan. Miren y este es el vestido que tenía en mente, como este es el que me voy a poner y por eso quería mis labios fucsias, como un maquillaje en los ojos, algo suaves para que los labios resalten, pero simplemente no sé, no me convenció, no sé si fue el cabello o qué, así que decidí cambiarme y en los labios me puse el labial de Jordana, el número 10. Y este romper lo compré aquí en Aruba, es de una tienda local que se llama D-Shop pero como pueden ver es muy descotado, así que me puse como unos parches para asegurarme de que nada se vea. Lo combiné con este clutch dorado que me gusta mucho y unos tacones del infinito y más allá, pero fuimos a cenar a un restaurante en la playa, así que ya se imaginarán. Yo tenía mi sospecha de a dónde íbamos a ir a cenar, pero mi sospecha fue completamente equivocada. Así que este es el look final, espero que les guste, muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo, bye. ¡Suscríbete al canal!